El pueblo de Nicaragua no se debe de cansar nunca de luchar por su libertad. Y cuando hablo de libertad, hablo de democracia, hablo de respeto a la constitución, hablo para que todos los proyectos sociales lleguen con iguales condiciones al pueblo de Nicaragua. No solo proyectos sociales, a los líderes comunitarios del Frente Sandinista. Aquí no se trata de esta manifestación nada más. Se trata de despertar el sentimiento y la conciencia del pueblo nicaragüense para que sigamos luchando. No importa que no vayamos a las elecciones y no tengamos que ir. No importa que sigan haciendo lo que les da la gana como acaban de hacerlo en la Asamblea Nacional. Lo que nos importa es esta lucha y que logremos y alcancemos la libertad de Nicaragua. Te dije, cuando hablo de libertad, hablo de democracia, hablo de progreso. ¡No quiero! ¡Aceptan la verdad! ¡Ven ahí, ven la puerta de Nicaragua! ¡No aceptan la verdad! No salgan los otros, no salgan los otros Vámonos, vámonos Ellos comenzaron, los tiramos porque nos tiran Si a vos te dan un golpe, no les responden Pero trajeron huevos Trajeron porque sabemos que venimos Porque siempre nos hacen eso Pero son los grupos, tienen la misma camiseta No, a los azules no les estamos tirando El huevo salió de allá, de ese grupo De los azules no ¿De qué movimiento son? Andamos en el mismo movimiento como los azules No, aquí es a los que nos están atacando ¿Por qué nos están atacando? Yo no sé ¿Cuál es su nombre, señor? No se dejen, no se dejen No, no No se dejen No se dejen No se dejen No se dejen Esos majes dicen que son del clín Esos majes dicen que son del clín Ellos dicen Nuestro índole nacional Para continuar en nuestra protesta Y no se dejen No se dejen No se dejen No se dejen No es de nosotros, porque no es de nosotros, aclaramos ante los medios de comunicación que esa gente que comenzó a tirar huevos no es parte de nuestras organizaciones, esa gente vino pagada por el Frente San Luis Lista, nosotros no queremos violencia. ¿Quién te da una camisa? 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 ¡Por el padre le estoy diciendo la verdad! ¿Quién te ha metido usted en esto? Porque no queremos esta situación. ¿Entonces por qué hace esta dimisión? ¿Qué organización es? ¿Qué organización lo mandó? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Medina. ¿Por eso? ¿Qué organización lo mandó? ¿Por qué le hace esta dimisión? Por nada, tranquilo pues. ¿Se contradice todo? No, 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 no. ¡Que el pueblo sepa que se contradice todo! ¡Es el Frente San Luis Lista! ¿Es el Frente San Luis Lista? ¡Es el Frente San Luis Lista! ¡Es el Frente San Luis Lista! ¡Gracias!